Y promete, Julio Verne, promete no volver a viajar más que en su aventura, más que en su mente, su fantasía, y con la aventura y todo en la ciencia. Cuando por fin logra escapar y llegar a París, donde se ubica, después de llegar a París, le había cortado el dinero a su padre. Entonces no tenía dinero, solo tenía un hogar. Pero obviamente antes de empezar a leer un libro y escribir, tienes primero la necesidad de comer y de vestir. Entonces pues lo que hace Julio Verne es ponerse en obras de teatro, hasta que un día conoce a un autor y lo invita a escribir un libro. Entonces escribió su primer libro, que es Cinco Semanas en un Globo. Entonces ese libro fue un éxito impresionantemente. Entonces ese libro lo mandaron, ahora sí que lo publicaron. Y Julio Verne recibió un contrato para escribir libros, que fue renovado por el hijo del autor. Y bueno, así pues ya fue renovado y dijo que tenía que escribir cinco versiones para recibir veinte mil francos cada libro, por un año cinco versiones. Entonces en las que sale, está Cinco Semanas en un Globo, que es la primera, Viaja al Centro de la Tierra, la siguiente publicada, veinte mil leguas de viaje submarino, y entre otras, está el Maestro Oaks, y hay muchas más. Pero sobre todo las principales son estas. Ahora, aquí tenemos dos libros, que tienen diferentes portadas, y tú me estabas mencionando, tú me estabas mencionando que son diferentes las versiones. Así es. ¿Tú cuál leíste? Yo leí esta versión, esta versión infantil, que es la que tengo ahorita en mis manos, esta versión infantil, la leí, me gustó mucho, es interesante, y bueno, ahora sí que es resumida sobre lo que fue el Viaja al Centro de la Tierra. Ahora, yo teniendo aquí los libros, yo veo que uno es muy grueso, y el otro es muy delgado. Sí. ¿Los dos contienen lo mismo? Los dos contienen las ideas principales, pero no contienen, por ejemplo, en un libro como este, viene resumido sobre todo lo que está escrito. En este libro viene, ahora sí que, la versión extendida, la versión real, de lo que fue Julio Berni, que escribió Viaja al Centro de la Tierra. Entonces, esta es una versión muy, muy larga. Muy completa. Muy completa y muy larga. También es muy compleja porque hay palabrillas que no les entiendes ahora sí que nada, porque unas están en español, pero español de España, unas están hasta en francés. Ah, es lo que te iba a comentar. ¿Cómo es de que el autor se expresa dentro del libro? Se expresa muy, se expresa muy bien ahora sí, este, yo me imagino que el autor se expresó sobre una fantasía que él tuvo, pero él la estudió así, resumida, luego la, ahora sí que se publicaron. Y ya fueron modificando el libro, pero, para tamaños, pero ahora sí que fue, ahora sí que se inspiró en crear un libro completo, un libro extendido, un libro muy bien, y este, y con que contenga toda, cada palabra que Julio Berni pensó y escribió. Bueno, ¿para qué edades tú recomendarías este libro? Dependiendo cada libro, es edad. La versión infantil que es la más, la más chiquita, la versión muy infantil que es Viaje al Centro de la Tierra, ediciones M, algo así, que tiene apenas 172 páginas, pero tiene dibujos para colorear. Entonces, es la versión más, ahora sí que más infantil, para niños de 6, 7 años, 8, se los podría recomendar. Luego viene esta versión, es la que aquí tengo. Esta versión, ya es para niños como yo, de 9 años, 10, 11, 12, entre otros hasta llegar, por ejemplo, a los 13. Luego vienen versiones más adelantadas, y pues, todo el mundo la puede leer, ahora sí, que dependiendo cómo, cómo es su emoción, por si les da flojera o no, esta es su emoción. Y bueno, los libros, principalmente el verdadero, el real, está publicado para personas como 22, 24 años, porque es un libro muy grande, es muy grande y puede ser hasta, hasta puede llegar, hasta los 60, 70 años que se pueda leer este libro. Pero sí, principalmente el libro está resumido para cualquier edad. Ahora, regresando al tema del autor, ¿tú sabes en qué época vivía el autor? Sí, 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 en una época, donde se produjeron muchos problemas, en Francia, en Europa, en todos lados, que bueno, yo creo que Julio Verne, tuvo una idea, se, ¿cómo se llama? Sí, se pensó, sobre todo lo que había pasado, estaba la segunda guerra mundial, que esa fue, no, perdón, la segunda guerra no, este, bueno, vive muchas cosas ahora sí que, que no puedo mencionar, o sea, sí puedo, pero son muy largas y nos sacaríamos del tema. Sí, sí, ahora, ¿tú cómo compararías la época que él vivió con la de nosotros? O sea, tú como, como un niño de 9 años que estudia en la primaria Instituto Kiel, ¿cómo ve hoy en día la época que estamos viviendo? Esta época que estamos viviendo, este siglo XXI, XXX, bueno, a la época de Julio Verne, no estábamos tan avanzados, de tecnología, científicamente, así, no estábamos tan avanzados. Entonces, pues, ahora sí que, no estábamos tan avanzados, y no teníamos los recursos suficientes para tener ya, ahora sí que, esto, estas versiones, esto, todo. Julio Verne, ahora sí que, no tenía suficientes recursos, en su época que vivió, ya, o sea, no había suficientes, ahora sí que, recursos, cosas para escribir, necesitaba el cuaderno, todos esos. Pero, pero, las plumas eran de, ave y así. Entonces, no creo que, que en su época, no haya sido tan, tan bien como la, la nuestra. Debió vivir momentos, este, feos, o bien, es así, momentos tristes, pudo vivir y todo, pero a nuestra época, la de Julio Verne, este, no hay comparación que nuestra época está más avanzada. Mucho, mucho más. Pues, Enrique, si me permites, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Claro. Como un cambio a la piel, transforma los espacios, las ideas, destruye la estructura y la vida. Memoria, devuelve una vencia incontrolable, ausente de vecinos victimizados. De-ra-de-ra, de-ra-de-ra, de-ra-de-ra. De-ra-de-ra, de-ra-de-ra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.